Amigos, siren, no que me llegue Una Jim C Del 91, yo pensé que era 95 Del 91, amigos Me acabo de bañar A ver Chulada, amigos Miren, amigos Chulada, ¿verdad? Estos rines, amigos, negros Chulada de rines negros, miren Está bajada Unos 6 pulgadas de bajada En vida real, pues Pero miren Chulada, amigos Con tapadera, casi todas vienen con tapadera A veces me gusta mucho más Con la caja abierta Pero también Esto viene Pues Se mira muy bien así Me gustaría que se levantara esta tapa Era para arriba Miren Chulada Me hubiera gustado Que tuvieran los vidrios Blancos, ¿verdad? Los focos Me hubieran puesto focos Dos puntos rojos abajo Los 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 Fagilites Atrás también Oh, atrás Si la tiene Así le hubieran hecho enfrente Pero En Clear, ¿verdad? Miren Chulada La troca Estaba aquí Con las otras trocas Dios los bendiga Cuídense mucho ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video.